Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Pues este dictamen afecta a la autonomía municipal y la ley general suprema, que es la constitución de nuestro país y el artículo 115, que es el que debe prevalecer siempre. Los municipios ya tienen su planeación, que no puede estar por convenio. Las licencias pueden ser el principio de un golpe muy grave a las finanzas de los municipios y el Instituto de Movilidad debe ser normativo, más no recaudatorio. Es cuanto.